¡Hola, hola! Y ya estamos comenzando el programa de hoy, Divino Programa, miren lo que es esto y tantas cosas lindas que vamos a hacer. Estoy en la casa de Claudia Kunze, es una casa llena de arte, de cosas bellas, un placer que nos reciba y van a ver las clases que tenemos para hoy. Mucha pintura decorativa, mucho color, hay de todo, para que lo disfruten, para que comencemos y se entusiasmen a hacer en casa, así que vamos a crear. ¡Suscríbete al canal! Y sí, vamos a hacer muchas técnicas de pintura decorativa, agradeciendo a Claudia Kunze que estamos acá, pero además con los colores que se usan, con estos verdes, con un poquito de papel, cosas fáciles para que podamos hacer en casa. Claudia, realmente espectacular todo lo que preparaste. Empezamos, me encanta esta hijita. Viste que divina ese hijito del otro que está por ahí. ¡Ay, qué divina! El tema es así, bueno, se usa mucho este verde que antes parecía tan feo y sin embargo ahora nos encanta porque, viste, cuando algo se pone de moda al final te termina encantando. Sí, tal cual, tal cual. Y con las servilletas que tenemos hoy en día, vos mirá, estas son algunas nada más, pero hay cientos. Entonces, me gustaba mucho el verde, me gustaba mucho cómo quedaba con estos rojos. ¿Y qué hice? Bueno, en base a esto siempre hay un disparador. Tengo estas servilletas que me encantan, veo con qué color las puedo combinar. Entonces, estamos un poquito entre lo que es la pátina, el decapado también y el decoupage, por supuesto, que está a full. ¡A full total! Totalmente. Vamos a ver la paleta de colores. Verde brillante, que se llama Bright Green, bajado un poquito con blanco, nos queda este color y este, si vos mirás, no son idénticas las cosas. En una ocasión hice un siena natural de fondo y en la otra no, pinté directamente de verde. De verde, exactamente. Sí, porque son re diferentes como quedan los efectos. Y acompaño con este rojo que me gusta, es cadmio, pero es un rojo levemente más claro que el rojo true red, que es ese rojo sangre. ¿Ves que es un punto más anaranjado? ¿Sí? Me gusta, me gusta. Bueno, vamos a empezar, si te parece. Yo este lo tengo crudo porque esto me encantó. Ah, no sé. Que es de acá de tigre. Vamos a empezar como si yo tengo algo que compre una mesa, una silla, así, con esto, así como viene, sin lijar, sin nada. Nada de nada. Así, en crudo. Así en crudo, porque vamos a lijar después. ¿Qué hice primero? Bueno, vamos a estacionarlo ahí. Lo que hice, sobre todo en el perchero, es pintar pleno. La gente pregunta, vamos a agarrarla porque esta es mecedora, ¿es necesario lijarlo antes? La verdad que no, porque ya le saco algo de rusticida y lo que quiero es lijarla después. ¿Puedo pintar al agua sobre un mueble? Puedo. ¿Puedo pintar con acrílico? Puedo. Porque hay muchos mitos y cosas que parece que no se pueden hacer. Pleno, fácil, más menos agua y bueno, depende, depende lo que yo quiera como poder cubritivo. Pinto directamente. Vos fíjate que este color no dice demasiado. A veces este color decimos es como feo, ¿sí? Pero sin embargo va a quedar muy bien con lo que tiene después. Entonces, básicamente pinto de siena natural. Con un siena natural, que es como una base, así como madera. Madera, justamente, muy bueno, me diste el pie, como si lo hubiésemos pensado. ¿Por qué? Porque las maderas estas que hay en Tigre, que son álamo, pino, son muy claras. Bien claras. Entonces, lo que queremos hacer es oscurecerlas un poquitito para que queden más importantes. El gastadito y la pátina quedan. Antes las maderas eran muy oscuras. Por supuesto, esta base se puede hacer de sombra tostada, que es marrón re oscuro. Pero esto es muy bueno. Re oscuro, que también se puede hacer. Porque a veces uno lo ve, perdona, lo vamos a mostrar porque es importante. A veces uno lo ve en las casas de decoración y demás. Y si vos lo dejas del color madera natural, muy clara, no te da ese efecto. No te da ese efecto, justamente. Y lo que querés es que te dé este color de base. Que parece que la madera fue a lo mejor cedro paraíso, algo de mayor calidad. Otro tipo de madera. Otro tono de madera. O sea, que tenelo en cuenta. Primero esa base. Que puede ser cualquier marrón, puede ser hasta un chocolate muy oscuro y está muy bueno también. Muy bien. Un siena. Nada, damos una base así, sencilla, y dejamos secar. Y cuando mucho dejamos secar, lo olvidamos y volvemos a la tarde. Y sobre esto vamos a pintar con verde. El verde puede ser puro, puede ser aclarado. En realidad está bien. Yo hice las dos variantes ahí. Uno más puro y uno un poco más claro. Está bien. No me afecta. Va en gusto. No lo aplico diluido. A ver, bien espeso y directo. ¿Por qué? Porque no voy a volver. No voy a volver a dar una segunda mano. No se repasa. No se repasa porque vamos a ponerlo un poquito más fuerte porque así me queda como el tono que está al lado. Igual, obviamente, ya sabemos que el acrílico cuando seca, oscurece un poquito. Vamos a dar otra manito de este lado. Y listo. Y así todo. Esto para cualquier mueble que tengan en casa. Obvio, es que en realidad yo hago los muebles de mi casa, hay muchos que hice, grandes. Algo que encontrás por la calle que te gusta, un tablón y ahí lo armás como si fuera después. Y son estas cosas que vemos por ahí. Bueno, que se ven en todos lados, que son divinas. Divinas, que también son carísimas. Y la verdad lo podemos hacer. Bueno, perfecto. Nos va a quedar pintado. O sea, si a uno le gusta pintado como aquel marco que está allá, está pintado y punto. En el caso que nos guste pintado, no decapado, se elija previamente. Se deja perfecto antes y después, sí, por supuesto, ya se pinta. En el caso de que haya que hacer un decapado, que lo vamos a hacer, vamos a girar otra vez. Yo busco caras, ¿ves? Este ya lo había hecho y este no. Entonces, ahora vamos a lijar. Cuando hablo de lija, esta es una lija 60, gruesa. O sea, si voy a decapar, voy a decapar. Si no es una lija 360, 380, que es para suavizar una madera. O sea, que es una lija bien gruesa. No, no, grano o grueso. Y bueno, voy a hacer un poco del ruido y del lío. Vamos a agarrarlo fuerte. Ay, yo si quiero que te lo sostenga. Y digo, sí, si lo tenés, bárbaro. Ahí. Mirá, queda, es un segundo. La verdad que queda divino. La lija esta 60 de grano grueso, grueso, obviamente lo vas a desgastar lo que tengas ganas. Lo que tengas ganas que quieras que se vea el fondo. Ya, ahí, ves que se vea el fondo. Ahí estamos. Me encanta, ¿eh? ¿Ves? Para cualquier mueble te queda impecable. Impecable. Por supuesto, esto con más tiempo, en algún lugar. Generalmente yo elijo afuera por el polvillo y lo limpio, no con algo húmedo. Con un pincel común afuera, con un pincel de cerda. Muy bueno eso, no con algo húmedo que a veces te pasa que se te arrastra la pintura y se te empasta. Se empasta, además acabamos de pintar y no está barnizado. Juntamos ahí para emprolijar acá. Déjame que emprolijo un poquito. Y ahora sí nos vamos a estas partes donde tenemos las servilletas divinas. ¿Qué pasó? La verdad que quería que no fuera toda verde porque yo hice un banco que es para nosotras, para las chicas, digamos, de la casa, para las mujeres. Y me gustaba que tuviera corazones y florcitas. Entonces, en donde van a ir las servilletas, por supuesto, la base es blanca. Es blanca. Blanca, sin más que eso. Y ahí vas recortando, ¿no? Y ahí voy recortando. La verdad que son muy chiquititos los pedacitos que corté. Por supuesto, las servilletas tienen tres capas. Estas servilletas buenas. Hay que, nada, sacarle todo el papel de atrás y listo. Y ahora vamos a pegar. Hay varias formas de pegar. Cuando nosotros tenemos, ahí vamos a empezar por ahí. Cuando nosotros tenemos papel grueso, como de empapelar esos papeles buenos, satinados, ponemos el pegamento en la superficie y ponemos el papel sobre. En este caso no, porque estos son tan, tan, tan finitos que vamos a hacer lo contrario. Podemos agregar ahí, poner el papelito y hacer este trabajo. Solo, como están finos, un papel de seda. Eso me encanta cuando haces eso. Y logramos. Pones el papel y directamente con el pegamento para la ocupación. Depende de, vos sabés que depende muchísimo el tipo de papel, la forma de pegar. Siempre hablando de que quede perfecto. Vos fíjate que acá está impecable. Acá está impecable. Y aunque no lo puedas creer, yo elijo sobre, cuando está seco, sobre el papel. Porque no recortamos los bordes. Ahora voy a hacer a propósito uno que quede largo y que sobre. Porque no se corta tan ahí al milímetro. En definitiva te queda mal. Me encanta eso de recortar el papel y ponerle a pedacitos. Porque además vas armando como un collage. Un collage muy lindo de pedacitos de servilleta además. Que a lo mejor te quedaron pedacitos de papel. Además así queda, como realmente no sabes si son flores corazones, los colores quedan bien. Me encanta. Si se superponen no pasa nada. Ahora, mientras se dice, poniendo una pregunta importante. Una vez que vos terminaste todo y se secó, hay que ponerle un poco más de líquido de decupar. Obviamente, vos sabés que este pegamento además es barniz. Es barniz. Además ya es barniz. Que muchos pegamentos vienen barniz. Claro, entonces no necesitan más. No necesitan más. Sí, me gustaría dejarlo secar bien. Me lo olvido todo. Yo lo dejo y me olvido. Y vuelvo al otro día o a las horas y le das una mano. Una vez que le diste una mano otra vez con el barniz, la verdad se puede barnizar hasta en aerosol después. Vamos a mostrar, porque tenemos que ir cerrando. Vamos a ir mostrando. Mirá qué lindo. Esto es una belleza. Me encanta. Porque acá hiciste lo que dijimos, ¿no? Ahí es papel. Tomás el papel con el decapado y mirá lo que es esto. Es una figurita de los de los álbumes de antes, esos antiguos. Tengo algunas figuritas antiguas. Los tiradores, la verdad que ahora hay en todos lados. La verdad que se pueden encontrar. Me encantó, ¿eh? Bueno, y vamos a ir mostrando todo lo que tenemos en la mesa para que lo vean, se entusiasmen. Claudia, realmente todo. Esta mecedorita es una cosita. Es de juguete. Y esto, esto también son cosas de juguete. Esas cositas que a mí me gustan. A ver, ponelos acá que las quiero ver. Vamos a correr acá. El pizarrón está, el cuadro está hecho con esto que son tarjetas. Que se llaman, tipo tags, que se compran las bolsitas con estas cositas divinas. Me encantó. Después, ¿qué más? El pizarrón está hecho con tarjetas que son recetas. Son esos tarjeteros que te venden para escribir recetas, así tipo cajita. Todo esto también me encanta. Y bueno, lo que encontramos. Ahora hay mucho material para hacer cosas. Me encantó, ¿eh? La verdad que es una belleza, Claudia. Me encanta estar en tu casa porque acá tenemos mucha inspiración y muchas cosas lindas para hacer. Así que hay que animarse. Nos animamos porque esto sí es para empezar. Sí, esto es para empezar. Así que nosotros seguimos, disfrútenlo. New Plenty, importadora artística y distribuidora mayorista integral. Instala tu artística en cualquier lugar del país o complementa las ya existentes. Importa y distribuye con exclusividad de coarta americana, pinceles Dynasty, servilletas PPD y pinturas Vidrex. Entra a newplenty.com.ar. Y me encanta seguir acá porque realmente tenemos mucho para hacer. Hoy vamos a pintar un cuadro que sé que les gusta para entusiasmarlas, para que arranquen a pintar. Estoy con Silvita Mongelos y también admirando esta casa divina de Claudia. ¡Qué mesa divina! Esta tiene una pátina increíble. Al tono, te diré. Sí, está bárbara la pátina. No sé bien cómo se hace. En algún momento vamos a pedirle que nos enseñe. Pues sabemos hacer pátinas, pero esto es muy lindo. Yo eso voy a aprender, así que tengo que ser recificada en Facebook cuando sale ese programa para ser la primera en ponerlo y anotar. Ahí, anotar. Un paisaje. El paisaje es precioso, con unos colores impactantes. ¿De dónde es el paisaje? Una mezcla de... No, no, es una mezcla de un poco de un lugar que no conozco y otro de un lugar de Paraguay. Está por conocer. Está por conocer. No, en realidad lo que busqué es como un paisaje donde yo pudiera mostrar lo sencillo de una técnica que yo la aprendí hace mucho tiempo con Bob Roth. Sí, famoso. Hice una interpretación y ahora, esto es mi interpretación. Está muy bien, vamos a la interpretación. Porque lo que traté fue de simplificar. Entonces, lo que hice es preparar la superficie y esto es un bastidor, puede ser un fibro fácil también. Tiene una mano de azul cielo abajo, todo parejo, acrílico. Y para hacer más fácil el tema de la arena, acá también con acrílico le di así, a la que te criaste nomás, un poquitito de siena natural y blanco. Cuando se secó, esto que ves que brilla así, es aceite de lino. Porque se trabaja húmedo sobre húmedo toda la técnica. Por eso no es una cosa que por ahí, bueno, no da tampoco porque si se termina lo vas a ver en un minuto. Acá, una vez que le puse todo el aceite de lino, yo me confío mucho en el dedo para ver cuánto. No tiene que ser mucho como para que el óleo patine. Es como la manteca, como para enharinar una fuente. Ni tan, tan, ni muy, muy. Un poquito. Es un poquito. Entonces, cielo azul cerúleo, parte del mar azul ultramar, un poquitito, una nadita de verde talo, está puesto así muy, 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 muy nomás. Sencillo, liso, porque el cielo no es tan parejo y, digo, el color que tengo acá de base. Ahora, lo que sí va a ser parte ya del truco es hacer las nubes que van a amarlas porque son recontra fáciles. Sí. Entonces, yo voy a poner acá porque quiero que vean bien cómo cargo el pincel. Este es un pincel, es una pinceleta en realidad, tendrá dos pulgas. Sí, sí, exactamente. El tema va a ser, el secreto va a estar siempre en que ven cómo cargo así con una inclinación que apoyo este costado. Entonces, lo único que se va a arrimar al blanco va a ser esa puntita. O sea, nada más que esa puntita del pincel. La otra parte está siempre inclinada así. O sea, que es una doble carga en una perrocha grande. Sí, 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 sí. En una pincel. Ves que ya me salió inglés y todo, todo lo mío es una fusión. Así mismo como cargué, yo voy a venir haciendo, voy a venir trabajando la nube. Así mismo, de la misma manera en que cargué, con la misma inclinación. Entonces, que voy a hacer, no vamos a hacer tipo escuela, todo ondita, ondita, ondita. No, vamos a tratar de darle movimiento. Uno puede ir haciéndolo más finita, siempre la misma carga. Ves que al hacer, el secreto va a estar siempre que por estar acá, acá baja mucho blanco y el azul que está húmedo abajo, el azul cerúleo, va creando el degradé. Sí, va integrando. Va integrando. Entonces, yo ahora quiero hacer una nube bastante más blanca. Vean que siempre voy a cargar de la mismísima manera y puedo empezar sobrecargar. ¿Ven? Como queda y parece, en serio, está, salió ahí la nube. Parece de verdad. Hágase la luz. No, en este caso, hágase la nube. Y uno tiene que recordar siempre, por ahí, a medida que te arrimas a la línea del horizonte, nubes un poquitito más suavecitas y más lineales. En líneas generales, no partir muy al medio del horizonte. O más arriba o más abajo. Esto está bueno. Ahora, yo acá le puse, como le dije, azul ultramar, un poquitito tiene a este verde talo y con una especie de mod voy a empezar a suavizar y subo sobre el color que puse antes como para trabajar y que parezca arena. Y lo que voy a hacer entonces ahora es, apenas, apenas voy a humectar un pincel angular y con el pincel angular voy a poner otra vez solo en la puntita y después bastante acá, voy a cargar blanco y voy a ir poniendo el rompiente de las olas. Ay, qué lindo es hacer esas cosas. Me acuerdo cuando vas a casa a pintar, que pintas un mar y dices, me gusta ponerle el blanquito al rompiente de las olas. Sí, y esto es como un juego. Bastante por aquí, fácil. Uno va tipo por ahí poniéndole alguna, puedo tener la fantasía de que la ola se subió alguna y vino un poco sobre la arena. Una, es una pavada en dos tiempos. Entonces yo de acá esto lo que voy a hacer es tirar un poquitito, suavizo, tiro. Siempre sin perder, por supuesto, voy direccionando, ¿ves? Claro. Y por ahí, cuando un poquitito más lejos no le queda mal, después cuando está todo puesto, ver si tal vez no me viene bien reforzar un poquitito en alguna parte la sombra, ¿ves? Que le da como más profundidad a la ola. Pero eso ya depende del mar tuyo. Si es calmo, no sé. Pero este, como en el Paraguay mucha idea de mar no tenemos. Entonces yo voy tipo improvisando. Ahora voy a cambiar de paleta porque voy a tener acá siena natural, siena tostado. Y con siena tostado voy a hacer truc. Esto va a ser mi, el tronco de la palmera. Me encanta. Palmera, barquito. De todo, lo mío es así. No vamos, recién arrancamos, pero no queremos ir de vacaciones, chicas. Ahora te muestro una cosa. Yo a este tronco que ya le di una forma, le voy a poner una nadita de color, en este caso negro, para darle un costado de sombra. Ahora, una cosa. Quiero que veas, acá yo tengo blanco y voy a mostrarte cómo cargar la espátula para hacer un truco. Estiro, estiro. Y una vez que estiré, limpio mi espátula y apenitas aquí robo nada. Tiene nada. Pero esa nadita que tiene, yo voy a traer para hacerla. Ah, mira, para el tronquito. Ah, el tronquito que tiene como bigotitos. Entonces, salgo un poquitito. Es el tronquito de la palmera. Es el tronquito de la palmera y queda como desparejo. Entonces, una vez que hice eso así, voy a volver a cargar acá y voy a marcar más o menos, mazo, donde van a ir quedando las... ¿Ves? ¿Ves ahí? Perfecto. Bien. Entonces, ahora voy a agarrar mi querido pincel abanico. Que a veces uno tiene el pincel abanico, ¿viste? Decís, ¿qué hago con este pincel? A ver, que uno se compra tipo al vicio. Yo me compraba, después recién me enteré que esto no era para abanicarse. A ver, miren una cosa. Yo voy a poner, humecté en aceite de lino. Abro de entrada porque quiero que se humecte. Este es un pincel de cerda, Arminian. Ahora voy a cargar directamente con negro. Mi pincel está humectado, entonces diluye fácil el negro. Voy a ponerle una nadita solo de verde. Abro y particularmente yo pongo así y lo tiro al mango hacia adelante para que quede bien abierta la cerda. Ahora, lo que voy a necesitar es sencillamente poner esto así. ¿Ven? Perfecto. Ahí me va saliendo. Y acá sé que ella va a tener una pequeña gracia. Parece mentira lo fácil que sale. Sí, pero es que todo es fácil en mi vida. Lo único difícil para mí es la dieta, pero después el resto todo es fácil. Te juro que está de verdad. Esa palmerita con ese cielo azul quedó de verdad. Mirá que queda fácil, fácil, fácil. Espectacular. Mirá lo que es esa palmerita. Te juro. El tema es que tienen que animarse porque en realidad el que pinta acá es el pincel. ¿Ves? Bien. Acuérdense siempre de una cosa. El mejor amigo que tenemos en este caso es siempre. Para que haya luz tiene que haber sombra. Entonces yo bastante oscurito no lavo mi pincel. No lavo. Ahí nomás vengo acá porque voy a pasar directamente a un amarillo claro. Y la mezcla del negro con el amarillo, mientras que está húmedo, voy a salir una nadita más arriba. Me encantó, la verdad. ¿Ves? Qué va, Ivano. Te juro, parece una foto. Por momentos pareció. Es re fácil. Tiene los reflejos. Tutti y fiori. Tutti y fiori. No, no, no. Yo hice unos matorrales, pero no creo que ahora tenga tiempo de hacerlo. Entonces. Tenemos en los matorrales, acá al costadito. Sí, que es fácil. Pero te voy a hacer una. Vamos a hacer una fantasía. Pásame la paleta de este lado. Te paso una paleta de este lado y vamos a hacer a esto, ¿sabes qué? Pastitos le vamos a poner. No existe. Te paso en la plaza. Te gustó el pincelito este. Ah, exacto. Este es. Mira qué bueno. Y ahora le voy a poner amarillitos. Ahí te da ganas de pintar. Así sencillo, porque lo que queremos es que lo puedan hacer. Lo que yo quiero es que la gente se anime y después decir, hay algunas cositas que vienen. Fíjense una cosa que es lo que me interesa que las personas puedan tener en cuenta. Fíjense que yo puse color sobre color, húmedo sobre húmedo, pero la técnica hace que el color de abajo nos jueguen. Y sobre el amarillo pusimos el blanco de la nube. Muy lindo. Pintos y flautas unas cosas encima de otras y está perfecto. Me encantó, ¿eh? Mirá, mirá. Te digo que es... A ver. Pero... Si en casa, ¿no te animás a hacer? Es re facilito. Y ahora me contestan. No sé, miña. Pero me parece que sí. Y si me sale a mí. Pero no, está divino. Mirá lo que es el paisajito. Ya me quiero ir a Hawaii, Paraguay, no sé. Es una mezcla, pero... Es la mezcla de Silvita, que es una belleza. Y pintar, pintar al óleo, ¿eh? Una tela en blanco a veces da miedo, pero Silvita se las muestra ya como manchadita un poco de color para que no le dé tanto miedo. Así mismo. Así mismo. Gracias, Nena. Muy lindo. Muy bien y gracias a Claudia. Ay, la pasaste linda. La pasaste linda. Agradezco a Claudia. Gracias al lemon pie y a todo lo que... Al lemon pie. Comimos rico. La pasamos linda. Si sigo así, no es que fracasa la dieta. Es que es el éxito del programa. Me está gustando mucho. Me acostumbré mucho a celebraciones, a salir un poco a grabar y me gustó. Y bueno, cuando arrancó manos, nosotros hacíamos todo fuera de un estudio. Pero al estudio íbamos a ir igual, vamos igual. Estamos en todos lados. Muy bien, seguimos. Gracias. Gracias. Un lindísimo programa tuvimos hoy, disfrutando como siempre cuando salimos del estudio y nos vamos a pasear por las casas de las profesoras, los talleres, los lugares, para que se inspiren, se animen, por supuesto, a ir a los talleres, a compartir tardes muy lindas. Y a seguir pintando, a seguir haciendo manualidades. En manosalaobra.tv tienen todo como para que se enteren de las novedades y también, por supuesto, en nuestro Facebook. Así que los espero en la próxima. Un beso. Chao. 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 Gracias por ver el video.